¡Gracias! 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 Cuando el pecado los expulsa del paraíso Me derrumbe por más que sufrí Besado de los pies, admito ya otra vez nada Me convirtió en estar a besar Dígas las adiós con oraciones de tu amor Me derrumbe por más que sufrí Besado de los pies, admito ya otra vez nada Llorando al mares como ángeles para mi amor Cuando el pecado los expulsa del paraíso Me derrumbe por más que sufrí Besado de los pies, admito esclava, déjame ser tuya Por más que sufrí Hazme tus claves, déjame ser tuya ¡Gracias!